Dijo mi madre que cuando me lleve la vida A la ruta del pan Y ella falte a cuidarme y no esté su consejo Y esa luz que la sangre sabe dar Abra un ser a mi espalda con mi forma y con alas Y que ángel se llama y es mi bien Dijo también que aquel ángel Invisible a todos y también a mí El que en aire de sombra con un viento en el alma Me daría en su sabia la verdad Así fue que segura eche rumbo a la vida Con la fuerza del ángel en mi andar Después con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no es tan malo Perdí con la infancia De la escuela a la casa Tiempo ayer Soledad del intento de gritar con los sueños La verdad que en el hombre no se dio Cuando la luna en su viaje Me rompe las noches en un ángel de alcohol Me desangro en las mesas Y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor Y la calle me junta con un ángel distinto Con un hombre cualquiera como yo Duele saber que la cosa que quise de niña Fue piel de ilusión Y que el ángel camina con los pies del cansancio Que nos trepa la vida por luchar Y se muere el relato de la madre Que un día nos dio un ángel de guía con su amor Después con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba No perdí con la infancia De la escuela a la casa Tiempo ayer Soledad del intento de gritar con los sueños La verdad que en el hombre No se dio No perdí con la infancia No perdí con la infancia No perdí con la infancia